Ni qué está pasando, pero lo primero que hay que hacer es buscar las reliquias. Es verdad, las reliquias estaban aquí antes, y si Chestnut es responsable, aún deben estar en alguna parte. Chestnut Magnífico es una actriz aclamada. Ella jamás haría algo tan dramático. ¿Una actriz dramática? Nunca. Pues, podría ser algo así si quisiera zafarse de una película que no quisiera hacer. Pues Fluttershy, Pinky, Spike y yo sigamos a Chestnut a ver si averiguamos algo. ¡Adelante! Mientras tanto, busquemos las reliquias. ¿Por dónde empezar? ¿No hay una figura misteriosa y encapuchada para seguir y decirle, ¡Oye, ¿dónde tienes las reliquias? ¿Justo como aquella? ¡Oye, detente ahí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡A slowing, Val, ¡aski! ¡Ahh! ¡A nehmen! ¡A